Anecdotario Deportivo Hola que tal, como estan amigos de Anecdotario Deportivo Les saluda como siempre de este lado de su pantalla Su servidor y amigo Christian Kahn Hoy en el Nice9 tenemos un conteo bastante rápido Y no precisamente por la duración del video Sino por el tema que vamos a tratar Es acerca de uno de los boxeadores Más contundentes en la historia del boxeo Efectivamente hoy hablaremos de Mike Tyson Y es que este peleador justamente Se caracterizaba porque la gente pagaba Literal para ir a verlo pelear Solamente unos segundos Y aquí repasaremos justamente Los golpes más rápidos Para terminar una batalla Por parte de Mike Tyson Esto es el Nice9 Nos vamos a 1985 El año de debut de Mike Tyson En esta ocasión enfrentaba a Lorenzo Kennedy Y esta fue además su séptima pelea como profesional Tyson era joven y lleno de energía Y empezaba a demostrar de lo que estaba hecho Al nacido en Brooklyn solo le bastó Un minuto con 5 segundos Para poder definir la batalla Ante Kennedy Y es que Kennedy aguantó Un primer golpe de Tyson Y que usted siguiera la batalla Pero la realidad es que ya estaba Decantada la situación Y por supuesto Tyson Lo terminó de rematar Para que el referee simplemente Parara la pelea Porque sería muy peligroso Para Kennedy Continuamos en el año de 1985 Aquel año glorioso para Tyson Y hay que recordar Que tuvo 19 knockouts De manera consecutiva Pero ahora revisaremos El que tuvo ante Sterling Benjamin Y es que la característica de Tyson Era que terminaba sus peleas Muy rápido Prácticamente no le daba oportunidad A sus rivales De que le conectaran golpes Es decir Se iba casi casi limpio Y en su décimo primer combate Terminó ganando Por la vía rápida Sobre todo con golpes al cuerpo Demostrando de esta manera Que también tenía técnica No solamente para ir a la cara Sino también para golpear En las zonas blandas de su rival Al final de cuentas Solamente 54 segundos Le bastaron a Tyson Para derrotar a Sterling Benjamin Seguimos en 1985 Y ahora el rival fue Trent Singleton Y es que sí Ya les dije Fueron 19 knockouts De manera consecutiva Prácticamente en los primeros rounds Cuando Mike Tyson Lograba derrotar a sus rivales En esta ocasión Solamente le bastó 52 segundos Y es que Tyson Tiró a su rival Una vez Tiró a su rival Dos veces Y ya para la tercera El referee Zapiador de Trent Singleton Y a final de cuentas Entonces 52 segundos Fueron Los que le bastaron A Tyson Para ganar Esa pelea El rival en turno Se llamaba Mark Young Y esta vez fue En 50 segundos También en aquel año De debut de Tyson De 1985 Aquella pelea de Tyson Fue la última Para ese año Tan mágico De 1985 Y yo creo Que en esa ocasión Traía mucha prisa Y es que después De los golpes De estudio Mike Tyson Literalmente Con una derecha Le apagó la luz A su rival Con un gancho Al cuerpo Simplemente Young se fue Contra las cuerdas Y ya no se iba A poder levantar De la lona Oficialmente Entonces Mike Tyson Le ganó A Mark Young Con un knockout A los 50 segundos Viajamos en el tiempo Ahora hasta 2003 Porque no solamente Fue en 1985 Cuando Tyson Moqueaba a sus rivales En pocos segundos El rival en turno En esta ocasión Era Clifford Etienne Esta pelea vino Después de que Mike Tyson Perdiera ante Lance Lewis Por el título De peso pesado Así que digamos Que el apodado Hombre más Malo del planeta Tenía sed de revancha Y a pesar de que Muchos no lo veían En su mejor nivel A los 36 años Logró su mejor Quinto knockout Más veloz Con una mano derecha Que hizo tambalear Y caer a Etienne Ya también ahí Veíamos el tatuaje Característico En el rostro De Mike Tyson Así que 49 segundos Le bastaron a Mike Para derrotar A Clifford Etienne Regresamos a 1985 Y Mike buscaba Su octavo knockout De manera consecutiva El rival ahora Era Michael Johnson Y desde el inicio Mike Tyson Estaba sobre su rival Y lo derribó Con un golpe al cuerpo Y a pesar de que Johnson siguió en el combate Prácticamente segundos después Mike Tyson lo remató Y ya no se iba a levantar 39 segundos Entonces duró Aquel combate Que era Su octava pelea De manera profesional Hablando de Mike Tyson Nos mantenemos en 1985 Y es que les digo Esas peleas Eran prácticamente Pagar Por ir a sentarse Y ver unos segundos De pelea Porque Mike Tyson Lo definía muy rápido Y al igual que El knockout anterior También fueron 39 segundos Los que le bastaron A Mike Tyson Para derrotar A Ricardo Spain Era apenas La cuarta pelea Como profesional De Tyson Obviamente tenía Tres knockouts De manera consecutiva Y enfrentaba a un Spain Que también estaba invicto Mike Tyson primero Derribó a su rival Este se reincorporó Como pudo Quiso seguir Muy mala idea Y después Mike Tyson Como era su característica Lo remató Para que el referee Ya no dejara Seguir a Spain La segunda pelea Con menor duración En la carrera De Mike Tyson Fue contra Robert Colley Y fue en su pelea Número 10 Desde que debutó Colley parecía Confiado y agresivo Y quería terminar Con la rachita De Mike Tyson Sin embargo Este esquivó Varios golpes Y con una izquierda En el centro De la cara De Colley Simplemente empezó A ver estrellitas Y se fue al piso Y llegamos ahora A la pelea Más rápida Que tuvo Mike Tyson En su carrera Y fueron solamente 30 segundos Lo que duró Este combate Esta pelea Fue en 1986 Ante Marvis Fraser Su rival Era el hijo Del ex campeón De peso pesado Joe Fraser Y ya para 1986 Es decir El segundo año Como profesional De Mike Tyson Ya era conocido Y era el favorito Pero no dejaba De sorprender La agresividad Con la que seguía golpeando Fraser prácticamente Nunca tuvo oportunidad Y a los pocos segundos De haber iniciado De haber iniciado El combate Mike Tyson Prácticamente Se deshizo de él En la esquina El conteo Del refri Joe Cortez La verdad Es que estuvo de más Y ya cuando se dio cuenta Que Fraser No iba a poder seguir Simplemente declaró Ganador A Mike Tyson Por lo que entonces El knockout Más rápido En la carrera Del nacido En Brooklyn Fue de 30 segundos Pues ahí están Los 9 knockouts Más rápidos En la carrera De Mike Tyson Y lo más sorprendente Era que como viste La constante Era que sus rivales Eran mucho más altos Que él Pero esto no le importaba A Mike Tyson Que se deshacía De ellos En pocos segundos ¿Qué te pareció Este conteo? Déjamelo saber En los comentarios También nos puedes decir Si nos faltó Alguna pelea emblemática De Tyson Que por ahí Podríamos haber incluido Que fuera también Muy rápida Hablando del knockout Y por supuesto Antes de despedirme Te recuerdo Que nos puedes seguir En nuestras redes sociales Para que estemos En contacto En esta vía Así que Mayweather El Canelo Pacquiao Efectivamente Ganan sumas Importantísimas De dinero Pero Mike Tyson Literalmente Le pagaban unos segundos Por trabajar Y vaya que era una millonada Mi nombre es Christian K Nos vemos Y nos escuchamos después